Esto es el mundo del mundo. La soledad es un mal sin duda alguna, aunque ésta acecha continuamente a las personas, especialmente a las mayores. Ningún país puede escapar de ello. Muchos ancianos pasan días, incluso semanas, sin ninguna interacción con otra persona. Hola, soy Marel Sosa, por si no me conoces. Hoy te contaré la historia real de Betty Guy. Betty ejerció como enfermera titulada en el Reino Unido, pero ya en el 2011, ya retirada, vivía sola y de manera austera. Era una anciana de 84 años, frágil, a pesar de sus limitaciones, tenía un buen estado de ánimo y procuraba mantener su independencia. Sus vecinos la describían como una persona encantadora y siempre alegre, muy independiente, que solamente recibía ayuda de sus familiares cuando ellos requerían trabajos para su casa. La señora Guy tenía dos hijas, Penélope y Lorraine, además de dos nietos que la visitaban eventualmente. La abuela llevaba una vida tranquila. Según los vecinos, se veía como una familia común, pero detrás de ellos se escondía un macabro secreto. Entre la primavera y el verano de 2011, Betty acudió varias veces al médico quejándose de cansancio y episodios de diarrea. Se le realizó una tomografía computarizada, detectándole problemas de llenado en su estómago, además de una hernia ayartal. Teniendo la posibilidad de cáncer, se le detectó una inflamación intestinal sin evidencia de esa enfermedad. Se le dio un tratamiento y se le envió a su casa. El 7 de noviembre de 2011, Penélope a las 7 de la mañana llamó al servicio de emergencia, pues su madre acababa de morir. Los paramédicos llegaron a la casa de Justin y confirmaron su fallecimiento. A los cuatro días, el 11 de noviembre, se el cuerpo de Berigay fue cremado. Tres hechos llamaron la atención de los investigadores y se abrió un caso judicial. La primera fue la breve comunicación que sostuvo Penélope con el operador del servicio de emergencia, aquella fatídica mañana del 7 de noviembre. En ella, su hija dijo que su madre sufría de cáncer de estómago e intestino, pero no fue hasta siete días después de su muerte, el médico cirujano colorectal envió los resultados de la tomografía en el que no se encontraron evidencias de cáncer. El segundo detalle proviene del médico de cabecera del Dr. Robert Bard, y si era del cuerpo de la anciana al elaborar el certificado de defunción, en el que se describe la causa de muerte como bronconeumonía, asepticemia y enfermedad cardíaca severa. Sin embargo, el galeno notó un hematoma en el lado izquierdo de la boca e informó de esto a la oficina forense local. Pero el indicio más perturbador fue que se pensó que algo estaba pasando, provino de una conversación telefónica entre Penélope y su hijo, Barry Rogers, la noche del deceso. La misma fue escuchada por la novia del hombre mientras viajaban juntos en auto rumbo al oeste de Gales. En dicha comunicación pudo escuchar que Penélope y su hijo estaban hablando de Betty, y en un momento determinado su novio le preguntó a su madre, ¿Es la hora, no? Esos tres pequeños detalles vistos aisladamente no levantaron sospecha entre el personal médico e incluso familiares. Todo parece indicar que la muerte de la enfermera jubilada se produjo por causas naturales. Cuatro días después, Penélope incineró a su madre y esparció sus cenizas en el fondo de su jardín. Madre e hijo se encargaron de esparcir la noticia que Betty estaba muy enferma. Todo hubiese quedado ahí. Pero cuatro años más tarde, una ruptura amorosa de Barry dieron otro cauce a esta historia. A principios de 2015, Barry Rogers inicia una relación amorosa con Sandra Adams. En una salida con su nueva pareja, mientras conversaban sobre temas familiares, el hombre comentó que había ayudado a morir a su abuela, colocándole una almohada en el rostro para asfixiarla. Él dijo que le cubrió el rostro con una almohada, pero lo que me preocupó es que ella se defendió, dijo la novia. Luego ella lo delató a la policía. La relación de Barry y Sandra duró cerca de 10 meses y en ese lapso se mostraron agresiones de parte del soldado hacia su novia. En uno de estos episodios, el intento estrangularla. Afortunadamente, la mujer logró escapar con solo heridas en el cuello e inmediatamente lo denunció, pero cometió el grandísimo error de retirar los cargos cuando fueron a la corte. Poco después, siguieron los abusos y ella definitivamente puso fin a la relación y le dijo a la policía lo que Barry le había confesado. La policía inicia un proceso de investigación. Fue muy difícil, pues no tenían escena del crimen ni cuerpo con el que el forense pudiera trabajar. Ni siquiera tenían claro cuál era el móvil de supuesto homicidio. En la mayoría de los casos, la razón es el dinero. Vivía con una escasa jubilación y de la ayuda de algunos amigos. Los detectives comenzaron con investigar el perfil de Barry. Desde joven, tenía un carácter agresivo y violento. En su adolescencia fue arrestado por asaltar una tienda de dulces armado con un cuchillo. A raíz de ese incidente, su padre decide meterlo en el ejército. Estuvo confinado con el grado de cabo en el conflicto de Irak y a su regreso estuvo involucrado en hechos delictivos como robo y agresión. Fueron detenidos Barry y su madre, pero él dijo que cuando llegó a la casa de su abuela, ya había fallecido, negando totalmente todas las insinuaciones hechas por el interrogatorio. Por su parte, Penélope seguía manteniendo que su madre había muerto sola en su habitación. La hermana Lorraine se enteró por la televisión que fueron capturados y se sorprendió de que su propia familia podría ser culpable de la muerte de su madre. A principios del juicio, en enero del 2018, tanto Penélope como Barry se declararon inocentes del crimen que se les imputó. Penélope declaró que la relación con su madre era muy buena, que hasta la había ayudado mucho luego de la separación del padre de Barry. Cuando se había casado, apenas contaba con 16 años. También dijo que pasaba todos los fines de semana en casa de su madre, además de visitarla dos o tres veces a la semana. En las conversaciones de Barry con su madre también se pudo escuchar un desliz de una palabra y estaremos en la cárcel de por vida. Y la frase, no hay nada por qué preocuparse, mantén nuestra historia igual. En otra conversación dijo Penélope que estaba preocupada que la poli encontrara los mensajes donde planearon matar a Barry Gay. Incluso en otro texto le comentó la preparación del cóctel mortal. El 6 de febrero de 2018, luego de varias semanas de juicio, encontraron a los acusados culpables de asesinato. Luego de dar el veredicto, el juez declaró que la pareja habían acordado poner fin a la vida de la señora Betty y que cada uno de ellos había adoptado un rol de dicho crimen. Además manifestó que Penélope había dicho a Roger la hora en que tenía que ir a matarla. El abogado de Barry, Roger, dijo que la única forma de manifestar lo que había sucedido era pensar que había cometido el asesinato por motivos fiadosos y solicitó al tribunal actuar con compasión. Sin embargo, el dictamen del juez Luis, dos días después, fue inflexible, dictando una pena de cadena perpetua, con un mínimo de 11 años de cárcel para cada uno de los acusados. Ambos apelaron su sentencia, pero esta apelación no prosperó. Tras el veredicto, Loren hizo un comunicado de prensa en que sus hijos y familiares sintieron el horror al enterarse luego de varios años de que la muerte de su madre no había sido por causas naturales. Lo que nunca quedó claro es cuál fue la motivación para tan horrendo crimen. ¡Gracias! 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 Gracias.